Indian Nanny Huracán, el equipo ganador del primer lugar a nivel nacional en la categoría Impacto Social de Huracán Recinto Nueva Guinea, fue reconocido en la ceremonia de premiación nacional de Rally Latinoamericano de Innovación, la competencia internacional que fortalece las habilidades en la innovación abierta en estudiantes universitarios. La categoría Impacto Social, resaltando que por primera vez, como ya se ha mencionado, la Costa Caribe Nicaragüense gana el primer lugar en el Rally a nivel nacional. Equipo Indian Nanny de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Nueva Guinea. Autoridades de la Comisión Nacional de Economía Creativa de Nicaragua entregaron estos importantes reconocimientos a las y los ganadores nacionales de Rally Latinoamericano de Innovación 2021, destacando la participación de la Costa Caribe desde Huracán en estos importantes procesos de innovación. Contentos realmente porque se nota como ya a lo largo de estos años hemos venido abriendo estos espacios para que los jóvenes puedan experimentar y puedan aportar al futuro de nuestro país desde hoy, desde este presente, construyendo propuestas innovadoras donde ellos puedan desarrollarse en los ámbitos que más les gustan y los ámbitos que también aportan al desarrollo socioeconómico de nuestro país. Y en siete años de participación nuestro país por primera vez obtiene el primer lugar a nivel de innovación y la Costa Caribe por primera vez gana a nivel nacional en uno de estos eventos. Entonces queremos destacar también en el caso de la Huracán la conformación de la red comunitaria de mentores que como equipo multidisciplinario viene a ser una referencia que vamos a utilizar para los próximos años en el que los mentores deben de ser un equipo colegiado multidisciplinario que pueda aportar y acelerar las ideas de emprendimiento de nuestra juventud. Este rally es una muestra de eso y felicitamos a la juventud caribeña, a la juventud de Nueva Guinea, a la juventud universitaria de Huracán. Huracán resalta el orgullo de su comunidad universitaria y destaca su compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades y habilidades de sus estudiantes y de esta manera aportar a la autonomía y desarrollo regional. Para mí personalmente y para la universidad es un gran orgullo. Huracán tiene años impulsando la innovación, lo tenemos planteado desde nuestra misión y eso ha ayudado mucho. También estamos sumamente orgullosos de nuestro equipo mentor. Ese es uno de los grandes retos, sí lo es, pero Huracán continúa caminando en este esfuerzo. Huracán con ese espíritu innovador, comunitario, intercultural, en pertinencia con los planes de desarrollo nacional, locales, territoriales e institucionales, pues se siente, estamos muy felices, muy agradecidos y principalmente por la oportunidad que nos brinda el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Un triunfo a todo ese esfuerzo que nuestros estudiantes y nuestros profesores y la comunidad universitaria en general ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en estos procesos al cual nosotros le hemos igual dado la importancia requerida que implica la innovación. Caminando siempre de la mano con nuestras autoridades, con nuestra rectora que siempre está a la vanguardia con nosotros y es algo que tenemos que agradecer y seguir adelante todos juntos y juntas para poder seguir obteniendo los logros así de grandes como es este. Tenemos un buen equipo y este es Indian Nani Huracán. Bueno, muy buenos días. Sinceramente que hoy me siento muy contento, muy emocionado por llevar el primer lugar como el grupo y gracias al trabajo en equipo. Y sin nada más que decirte, trabajar en equipo, seguir adelante como universidad y poner en alto la Universidad Huracán siempre. Bueno, es una experiencia muy bonita porque aprendes a compartir con compañeros de diferentes carreras, sabes que puedes apoyarte en ellos y dar tu mejor desempeño. Gracias a la universidad, aquí estamos en el primer lugar de compitiendo, que ganamos y gracias a todos los que nos apoyaron. La verdad que la participación en la competencia del Rally Latinoamericano fue una experiencia muy bonita ya que aprendimos a compartir diferentes ideales entre nuestros compañeros de equipo y gracias a Dios, logramos la meta y ganamos a nivel nacional. ¡Huracán! 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 Somos Huracán. Somos Costa Caribe. Para Huracán Dara Contreras. Huracán. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.